de la ciudad de México. Carolina tuvo un día libre. ¿Qué tal, Lauta? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, Vero. Muy bien, muy preparados. Con muchísima información para contarle a todos nuestros amigos televidentes, sobre todo porque anoche tuvimos sorpresas con el caso de Jorge Yunda. Así es. De todas maneras, a la final logró inscribir su candidatura. A pesar de la situación que se había mencionado de la pérdida de sus derechos políticos, sin embargo, vale la pena aclarar, Lautaro y amigos televidentes, que esto no le ratifica todavía como candidato oficial a la alcaldía de Quito. Exactamente, y se lo vamos a explicar muy bien a todos nuestros amigos televidentes y radioescuchas aquí en Noticias 7. Y otro de los temas también que nos preocupa hasta cierto punto es la incidencia y el aumento de los casos de la viruela del mono en nuestro país. Hasta la actualidad se contabilizan 51 casos. Y la provincia más afectada es la provincia del Guayas. Justamente, y también tenemos información sobre la minga de vacunación. Tenemos a nuestra compañera Manuela Bedón, que va a estar aquí dándonos más detalles sobre este proceso que lo que busca es inoculizar a 3 millones de personas hasta finales de mes. De igual manera, nuestra compañera Manuela Bedón también nos va a contar acerca de cuáles son los pormenores y preliminares acerca del retorno a clases de los estudiantes para la región Sierra y Amazonía ecuatoriana y cuáles son las consideraciones con respecto a los útiles escolares, a los uniformes, si existe o no obligatoriedad en este sentido, sobre todo para las instituciones educativas municipales. Sí, porque se ha hablado muchísimo del tema, del tema de los control de precios. Así que tenemos a Manuela, que es la experta en ese tema, a nuestra reportera, para darnos toda la información que usted necesita conocer. Muy bien, hacemos una invitación también para que nos puedan sintonizar, amigos, a través de www.eltelegrafo.com.es. Recuerden que somos retransmitidos por Radio Pública FM y también nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. Iniciamos, muy buenos días. El presidente de la República entregó la presidencia pro-témpore de la comunidad andina de naciones al presidente del Perú. Solca anunció que continuará recibiendo pacientes tras acuerdo con el presidente del directorio del IES. La minga de vacunación, yo me refuerzo, superó la meta establecida por el Ministerio de Salud este fin de semana. El cronograma de regreso a clases para el régimen Sierra Amazonía inicia este próximo 1 de septiembre. El día de la mañana. Vamos a seguir, amigos televidentes, con los detalles de la información. El Ministerio de Salud informó que los casos por viruela del bono en nuestro país aumentaron. La última cifra oficial es de 51 pacientes, como les habíamos anticipado al iniciar la presente emisión informativa, de los cuales solamente nueve son mujeres. La provincia con más contagios, o las provincias con más contagios, son Guayas, Azuay y Pichincha, con 17, 14 y 12 casos respectivamente. Pese al medio centenar de pacientes, Ecuador ocupa el lugar 11 en la región. Ranking que es liderado por Estados Unidos, Brasil y nuestro vecino país, Perú. Ahora, las autoridades sanitarias instan a aplicar las medidas de bioseguridad para evitar la propagación de esta nueva pandemia. Justamente, recordemos que la viruela del bono llegó al Ecuador hace dos meses y han incrementado los casos, todavía no de forma exponencial como sí en Perú, donde ya hay más de 100 mil casos confirmados. Estados Unidos también es donde hay muchos problemas con esta nueva epidemia, que no llega a tener la consideración de una pandemia, no es como el COVID-19. No nos olvidemos también que es importante el cuidado sanitario, justamente lavarse muy bien las manos, evitar, evidentemente, cuando uno no, o sea, ir a sitios muy aglomerados y tocar de todo, porque entre las hipótesis que se manejan, que todavía están bajo investigación, es que uno podría contagiarse mucho más fácil de esta viruela, porque si tocas un lugar que esté contaminado, podrías obtener este virus. Hay entonces una recomendación importante por parte de las autoridades del Ministerio de Salud Pública, amigos televidentes, para mantener las vías de seguridad, como lo indica Lautaro. Ahora, vamos a hablar un poquito acerca de qué es la viruela del mono, para que ustedes tengan un contexto, amigos televidentes, de esta enfermedad, que se descubrió en el año de 1958. En 1970 se describió el primer caso de la viruela del mono, una persona afectada por el virus, y gran parte de los casos de esta enfermedad han ocurrido en África durante las décadas pasadas. Ahora, es importante destacar, Lautaro, que aún no existe un tratamiento eficaz para combatir la viruela del mono. En los Estados Unidos, sobre todo, en donde hay la incidencia de mayores casos de esta enfermedad, es donde se están realizando precisamente los ensayos y las pruebas para determinar cuál es el tratamiento adecuado. Sin embargo, todavía no se ha especificado uno que pueda combatir la enfermedad. Y los países de América Latina ya se están uniendo para buscar la manera de que este tratamiento, que como bien lo dices, inició en Estados Unidos, se lo pueda replicar acá, aunque reiteramos que no hay una vacuna. Pero también es importante contarle a los amigos televidentes que sí, Guayas es la provincia con más casos, 17, mientras que hay otras que ya tienen, por ejemplo, solamente un caso, como es el caso de Cañar, Los Ríos, Pichincha, que está tercera. Pero Guayas, una vez más, está como la provincia con más casos, y lo mismo sucedió hace ya dos años, cuando fue la provincia con más casos de coronavirus. Lastimosamente, es aquí donde más contagios se están realizando, hay controles epidemiológicos, hay cercos que se entablan en todos los casos confirmados para evitar que haya más preparación. Y justamente les contamos que el Ministerio de Salud detalló a través de un comunicado la ubicación de las personas que portan la enfermedad. Así les contamos, amigos. Estos contagios ubican a nuestro país como les habíamos manifestado en el puesto número 11 de la lista de países del continente que han reportado más casos de viruela del mono. A la cabeza están Estados Unidos, Brasil y Perú. Y les hemos comentado que existe, por ejemplo, Lautaro, un antiviral que se está utilizando, que es el tecoridimat. Sin embargo, como no tiene todavía este medicamento, aceptación por la FDA en los Estados Unidos, que es la Agencia Reguladora de Alimentos y de Medicinas, es muy difícil para los médicos en los Estados Unidos poder utilizar este medicamento. No se lo consigue a través del protocolo médico ordinario. Y un caso también interesante es que a través de las investigaciones que se realizaron a partir de estas amenazas que vieron, no sé si tú recuerdas, en el año 2001, con estos sobres de antrax. El antrax, claro que sí. Y este supuesto bioterrorismo comenzaron en los Estados Unidos a realizar estudios y pruebas acerca de los desarrollos de las vacunas y de los tratamientos, sobre todo para la viruela humana. Todavía no se hablaba de viruela símica. Claro, sí, sí. Sin embargo, existen estos estudios y es posible que los vuelvan a retomar para poder dar con un antídoto eficaz. Y es que ahí estamos viendo en pantalla cómo son estas erupciones en la piel que no solamente pican, sino que también duelen y generan malestar como dolor de cabeza, síntomas similares también a los del COVID. La OMS ha dicho que hay una recomendación de que tener cuidado porque es una enfermedad, una epidemia de riesgo moderado. ¿Qué significa esto? En ciertos países, principalmente en Europa y en Estados Unidos, como vemos en el mapa, ahí estamos viendo nuestras pantallas, donde más casos hay es donde más peligro se puede registrar, por eso es que piden que tengan mucho cuidado las autoridades. Nosotros les queremos dar, amigos televidentes, algunas medidas preventivas en el sistema educativo también ante la viruela del mundo. Y es lo que estábamos comentando precisamente, las medidas de bioseguridad, la higiene, la limpieza, los síntomas también en el momento en que ustedes puedan apreciar que tienen fiebre, que tienen cefalea intensa, dolor de cabeza, dolor muscular y la erupción o las lesiones cutáneas. Según lo que hemos nosotros conocido de algunas personas que sufren esta enfermedad, nos comentan que las erupciones provocan un dolor intenso, son sumamente dolorosas. Sin embargo, las autoridades de salud mencionan que la enfermedad puede ser combatida en dos a cuatro semanas. Sí, generalmente ingresan al hospital, ahí son atendidos, solo tenemos un caso de una persona que falleció, pero no directamente por la viruela del mono, sino porque tenía otras patologías. El resto de personas que se han contagiado de esta enfermedad pasan más o menos una semana en la clínica, luego salen, se les mantiene el control epidemiológico, pero no ha llegado a mayores, no es una enfermedad tan letal y mortal como si lo era el COVID-19. Y hay mucha gente que puede tener cierta confusión de comparar, y de comparar la viruela normal o la viruela humana con la viruela símica. Nosotros tenemos que recordarles a nuestros amigos que ya son 40 años desde que se erradicó la viruela humana en el mundo. Sin embargo, Centroamérica también se ve afectada por la presencia de la viruela del mono y los gobiernos gestionan la adquisición de vacunas. Le contamos más detalles en el siguiente informe, amigo. La llegada de la viruela símica a territorio centroamericano solo excluye a El Salvador y Nicaragua. Los demás países ya registran contagios con síntomas moderados. Guatemala asumió su sexto positivo desde que fue detectado el primero a finales de julio. Sin embargo, todos son casos aislados. Hasta el momento no tienen ningún nexo epidemiológico entre ellos. Para la detección, autoridades aseguran que están abastecidos. Pues tenemos ahorita alrededor, según datos del Laboratorio Nacional de Salud, alrededor de 2.000 pruebas disponibles. Se mantiene activa la alerta ante la posibilidad de más contagios, sobre todo por la cercanía con México, que ha tenido un rápido avance con más de 380 casos confirmados. La alerta epidemiológica está activa y es por eso mismo que estamos recibiendo muestras de diferentes unidades del país para poder hacer el diagnóstico de esta enfermedad. Mientras, gestionan la adquisición de vacunas. Con un equipo multidisciplinario estamos haciendo un consenso para ver cuál sería la mejor decisión de que el país pueda adquirir este biológico. Panamá ocupa el primer lugar de la región con 7 contagios, seguido de Guatemala con 6 y Costa Rica y Honduras con 3 positivos. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Muy bien, entonces, a propósito de este tema de la salud y la viruela del mono, no se olvide que estamos a vísperas del ingreso a clases para la región Sierra y Amazonía, por lo cual se reinstala la idea de que los niños tienen que tener mucho cuidado en evitar que se vayan a contagiar. No hay casos por el momento. La mayoría de contagios de viruela del mono son hombres y también son jóvenes desde los 21 años hasta los 40. Es el promedio que se está manejando. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con los niños, tanto en la viruela como, obviamente, en el COVID-19, que continúa aquí presente. Correcto, Lautaro. Hay que tener mucho cuidado y atención, amigos. Una buena noticia es que la Sociedad de Lucha contra el Cáncer, SOLCA, anunció que sí atenderá a nuevos pacientes oncológicos derivados del IES. Esto tras un compromiso del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para que los pagos se ajusten a lo acordado en el centro de mediación. Veamos. A través de este comunicado, SOLCA dio por terminada su medida de no atender a nuevos pacientes oncológicos derivados del IES. Según el organismo, durante el fin de semana se mantuvieron conversaciones con el presidente del Consejo Directivo del IES, Alfredo Ortega, quien se comprometió a que los pagos por la deuda pendiente del IES con SOLCA se ajusten al convenio con el proceso de mediación. Y es que la decisión de no atender a nuevos pacientes tomó por sorpresa a quienes buscaban atención médica. Yo vine a las seis y media de la mañana ahora y no dejaban entrar a nadie por este mismo problema. Pero después, ya después de las siete, ya nos dejaron pasar. Por su parte, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social aseguró que el 15 de julio canceló 22 millones de dólares por prestaciones de este año y otros ocho millones a varios núcleos como abono. Y recalca que trabaja administrativamente para cubrir la deuda con el fin de garantizar la atención a sus afiliados. El acuerdo es bien visto por los pacientes oncológicos, quienes se consideran los únicos afectados por el impase. Es una excelente noticia para nosotros, los jubilados, todo eso. Porque a veces andamos padeciendo de que no nos quieren atender porque no nos la han pagado, pero es una excelente noticia. Como todo, hay que esperar algunas veces, pero de todas maneras la atención es excelente con los doctores. Edison Saavedra, Noticias 7. A ver, el IES le debe 140 millones de dólares a SOLCA desde el 2008. Estamos hablando de 13 años y mis matemáticas no me fallan. Lo que ha hecho el gobierno en estos meses de mayo y junio es haber desembolsado 22 millones para SOLCA como tal y 8 millones para los núcleos. Recordemos que SOLCA tiene diferentes establecimientos, si se los puede denominar así, en varias partes del país, en varias provincias. De estos núcleos hay algunos que han dicho que no han recibido el dinero, que era parte del convenio de pago, otros sí. Por ejemplo, en Manaví se aplicó un modelo, que es el que está diciendo ahora SOLCA que el gobierno tiene que aplicarlo en todos los demás. Sin embargo, recordemos que el derecho a la salud es algo mundial, no podemos decirlo solamente aquí en el país, sino que es un derecho que se lo lleva desde hace muchísimos años y por eso es que el IES le dijo a SOLCA que buscaran la manera de seguir negociando para evitar que no haya atención a nuevos pacientes oncológicos. Los que ya son tratados en SOLCA se iban a mantener, no iba a haber una suspensión en ese sentido. Sí con los nuevos, con los otros que sean derivados. En este momento, entonces, con esta reunión que tuvieron ayer y el fin de semana, tanto Alfredo Ortega, que es el titular del IES, como Diego, perdón, el nuevo director, Diego Salgado, ya con esto, entonces, está, digamos que medio arreglado, veros la situación, no por completo, porque recordemos que todavía faltan varias cantidades de dinero en ser desembolsada. Ahora se añada que la administración actual se encuentra realizando varias auditorías y revisiones acerca de los servicios que han sido facturados. Esto es importante porque no se puede establecer todos los valores correspondientes de la noche a la mañana. Este es un proceso de auditoría que se mantiene. Sin embargo, lo importante es destacar que por ambas partes existe la buena voluntad, la predisposición para llegar a un acuerdo de pago, que es precisamente lo que han dicho las autoridades del IES. Y como bien lo dijo Lautaro, recordemos que esta es una deuda anterior. Estamos hablando desde el año 2008 que existe esta deuda y que, pues, prácticamente, en este caso, los responsables de la actual administración están heredando este tipo de compromisos que, pues, realmente les cae de alguna manera en frío. Claro, y por eso es que Solca ya toma medidas mucho más fuertes. Yo he leído comentarios de gente que critica que por qué Solca dice no atendemos a los pacientes oncológicos. Pero, bueno, son 140 millones desde hace 13 años. Es una cantidad enorme. Y es que no habían tenido respuesta hasta este momento donde ya se encuentran negociaciones y acuerdos que ojalá puedan llevarse a cabo. Pero recordemos también que son cifras muy altas. Desde el lado gubernamental sí se ha dicho que se están destinando los fondos por parte del Ministerio de Finanzas para que se pueda cumplir con estos convenios de pagos por el momento todavía no resueltos. Correcto. Nosotros hacemos una pausa en este momento, amigos televidentes, y después de la misma, 104 mil 35 dosis de refuerzo fueron aplicadas este fin de semana en la minga de vacunación. Sí, es una cifra importante. Y qué bueno que exista esta voluntad por parte de la ciudadanía para vacunarse contra el COVID-19. Ya les contamos los detalles cuando regresemos de la pausa con nuestra compañera Manuela Bedón, quien nos va a dar los pormenores. Le recordamos que dentro del Distrito Metropolitano de Quito la restricción vehicular pico y placa rige de lunes a viernes en la mañana desde las 6 hasta las 9 horas 30 y en la tarde desde las 16 a 21 horas. Este martes, las placas terminadas en 3 y 4 no pueden circular en la mañana de 6 a 9 horas 30 y en la tarde desde las 16 horas hasta las 21 horas. Muy bien, estamos de vuelta en el matinal de Noticias 7 y ahora a verlo tenemos a nuestra compañera Manuela Bedón que viene a conversarnos sobre esta minga de vacunación, este gran proceso que se está llevando a cabo en todo el país para inocular a los ciudadanos y que podamos entre todos vencer este COVID-19. Manuela, muy buenos días, bienvenida. Buenos días, compañeros. Qué gusto estar nuevamente aquí en la mesa y compartir este tema de interés no solamente para todos sino también para la salud de nuestro país. Con mucha información, me imagino. Exactamente, con mucha información, especialmente cuál es la meta del gobierno, qué es lo que se está realizando y qué se espera para este 30 de septiembre. Y también que la población pueda sentirse mucho más tranquila con las dosis de vacunación que van a prevenir sobre todo la mortandad. Es importante decirles a nuestros amigos que esto no previene de contagiarse de COVID. No es que por vacunarse uno no se contagie. Lo que pasa es que no tiene los síntomas y no tiene los problemas de salud que son realmente graves que se han visto cuando no está vacunada la población. Claro que sí, exactamente. Hay que recordar que la inmunidad que te da la vacuna dura alrededor de seis meses y es por esto que el Ministerio de Salud está promoviendo estas campañas de vacunación para que la gente que desde que recibió su inoculación ha pasado este periodo de tiempo reciba nuevamente y se mantenga esta inmunidad. ¿Cuánto es el tiempo, cuánto es el plazo, Manu, que se tiene que esperar para recibir el siguiente ciclo de dosis? Una vez que yo haya cumplido ya el esquema de vacunación de las dos dosis más la dosis de refuerzo, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para volver a cumplir el mismo ciclo? Actualmente, las personas mayores de 18 años son cuatro meses a partir de su primer refuerzo. Las personas de entre los 11 y los 17 años esperan cinco meses y los menores pues son seis meses. Correcto. Antes de continuar con nuestra conversación, nosotros queremos contarles, amigos, 104 mil 35 dosis de refuerzo fueron aplicadas este fin de semana en la minga de vacunación denominada Yo me refuerzo. Según el vacunómetro para llegar a la meta del gobierno nacional de 10 millones de refuerzos faltan alrededor de 3 millones de vacunas. El Ministerio de Salud activó 300 puntos de vacunación adicionales a los 1.900 centros de salud donde se aplica precisamente el inoculante permanentemente. Según la data de la cobertura a escala nacional con el refuerzo es del 41.80%. A ver si entiendo. Entonces, hace un año en septiembre a finales de septiembre se buscaban los 9 millones con las dos dosis. Ahora estamos hablando de 10 millones pero con 3 dosis. Así es, es muy importante el incremento de la vacuna en los centros precisamente autorizados por el Ministerio de Salud para que la población en general pueda acudir a vacunarse. Es importante también que toda la campaña de vacunación ha ido en pro de que cada vez se sumen más personas en estos programas de vacunación del gobierno nacional. Y ya está con nosotros nuestra compañera Manuela Bedón para darnos más detalles. Adelante, mano. Bueno, compañeros, el Ministerio de Salud tiene una plataforma que se llama Vacunómetro. Aquí, cada día se va actualizando los datos de cómo estamos en temas de cobertura en cuanto a las dosis de COVID-19. Como podemos observar en el primer recuadro tenemos cobertura de primera dosis que tenemos un porcentaje de 87.5%, cobertura de esquema completo que actualmente son las tres dosis, primera, segunda y primera dosis de refuerzo con un 84,14%. La meta del gobierno es llegar al 90% con la cobertura de la primera dosis de refuerzo. Actualmente, contamos con el 41,80%, es decir, 7.005.492 dosis. Para poder llegar a esta meta de las 10 millones, faltan alrededor de 2.995.000 dosis. Si hacemos un cálculo, es decir, que el gobierno deberá vacunar alrededor de 100.000 dosis de refuerzo diarias para poder alcanzar esta meta para el 30 de septiembre. Este fin de semana se superó la cifra que querían que era 80.000 dosis del inoculante. Ahora, yendo más abajo, hay diferentes cuadros. Se tiene la cobertura en vacunación de primeras dosis que vemos que van por provincias y en la mayoría van con coberturas superiores al 50%. Si vamos con el cuadro de más abajo, tenemos la cobertura por esquema completo, es decir, las tres dosis. Dentro de este cuadro podemos ver en el análisis que las edades donde menor inoculación se presentan son en las edades de 3 y 4 años con primera dosis y esto es porque recientemente se abrió la posibilidad de vacunar a los menores de 3 y 4 años. Luego, en esquema completo, los niños de 5 a 11 años, es decir, que no completan su segunda dosis y en cuestiones de dosis de refuerzo, es decir, la tercera dosis de la vacuna, las edades donde menos porcentaje de cobertura se dan es en los jóvenes de 12 a 17 años y de 18 a 24 años. Estas son las edades donde se tiene que poner mayor énfasis en la inoculación contra el COVID-19. Para precisar algo entonces, Manu, ahora el esquema completo de vacunación ya no son dos dosis, son tres, que eso quede completamente claro. Usted ya necesita, si quiere decir que tiene un esquema completo, son tres dosis como puede constar ahora en los certificados de vacunación que por cierto ya no son obligatorios de utilizar cuando uno ingresa a un centro comercial o algún tipo de lugar, ya no es que le exigen como era anteriormente, pero te cuento Manu que tenemos una pregunta de un televidente que nos consulta si le dio COVID-19 a una persona en cuánto tiempo se puede poner la vacuna. Bueno, actualmente las personas que sufren de la enfermedad al ya no presentar síntomas deben esperar 15 días y ya pueden recibir el inoculante. Anteriormente se les pedía un plazo más alargado pero se dio en cuenta que realmente no afecta en nada, que se acorte el tiempo a 15 días, la vacuna va a funcionar de la misma manera, va a incrementar tus anticuerpos frente al virus y te va a proteger por el mismo lapso de tiempo que cualquier persona que no haya presentado la enfermedad. Entonces, estas personas que ya están contagiadas y que se están recuperando pueden ingresar a este proyecto de los 100 mil vacunados en este mes, que inicia en septiembre hasta finales. Claro, son 10 millones de dosis de refuerzo, primer refuerzo hasta este 30 de septiembre. Sabemos que el gobierno tiene algunas estrategias, se ha unido con también la banca privada para poder fomentar y poder llegar a este cupo que como les menciono tendrían que hacer una vacunación alrededor de 100 mil dosis diarias para poder cumplir con esta meta. Dos consideraciones nada más por el tema del regreso a clases de la región Sierra y Amazonía, Manu, porque existen muchos establecimientos educativos que fungían como puntos de vacunación. Entonces, es un llamado a nuestros amigos televidentes para que puedan consultar dónde pueden consultar cuáles van a ser estos nuevos centros, dónde van a operar ahora. Claro, actualmente se cuenta con 1,900 subcentros de salud donde uno puede acercarse permanentemente a recibir la vacuna, sin embargo, se tienen estos puntos estratégicos que van cambiando cada semana. Lo pueden encontrar a través de la página del Ministerio de Salud, pueden ingresar en Google, puntos de vacunación, el primer link, le dan clic y va a salir por distritos zonales. Dependiendo de donde estás ubicado, por ejemplo, aquí en Quito es la zona 8 y van a encontrar específicamente en qué sectores pueden inocularse. Actualmente están también los centros comerciales como el Quicentro Sur y el Centro Comercial Recreo habilitado de 8 de la mañana a 4 de la tarde para recibir los inoculantes. Y ya no importa tampoco el tipo de vacuna, es decir, si a mí las primeras dosis me pusieron mi invento Sinovac y ahora ya no hay lo que se encuentra Pfizer, no hay ningún problema, me pueden inocular con eso, ¿es así, Manuela? Claro que sí, incluso los epidemiólogos mencionan que es mucho mejor combinar las vacunas porque incluso les pueden dar una cobertura mayor. Recordemos que como el virus es altamente transmisible ha mutado muchísimo. Una de las cosas que han dicho, por ejemplo, Narváez, es que el hecho de que haya mutado tanto ha hecho también que el inoculante pierda esta cobertura que en un principio era del 90%. ¿Por qué? Porque las vacunas se realizaron con base a este primer virus o el virus madre, pongámoslo así, y como ha ido mutando esta cobertura ha disminuido, por eso es súper importante que las personas aunque hayan recibido sus dos dosis se acerquen a recibir su dosis de refuerzo para poder mantener esta normalidad donde estamos compartiéndonos con otros, volvemos a la escuela, a la universidad, al trabajo, podemos salir al parque sin mascarilla, ir a un concierto, etcétera. Sumamente importante. Es interesante que la última vez que hablamos de una subvariante de Omicron o una nueva variante fue en junio, julio, que fue la de Omicron, la VA5, y ya llevamos entonces casi dos meses donde no han surgido nuevas, por lo menos en la esfera mundial, siguen saliendo porque la ciencia la sigue descubriendo, pero no a tal punto como era antes que cada mes ya teníamos una nueva variante y se empezaba otra vez a hablar de lo que es este COVID-19 que sigue presente y ahorita me acordé hablando de las vacunas, ¿sabían ustedes que Moderna está demandando a Pfizer y a BioNTech por supuestamente vulnerar o violar mejor dicho la patente que ellos crearon? Es un problema internacional gigantesco y recordemos que Moderna también tiene su propia vacuna y entonces hay esta guerra de las farmacéuticas por ver de quién era la patente que en buena hora llegó a todo el mundo y nos ha permitido evitar la muerte en muchos de los casos. Importante la vacunación, muchísimas gracias Manu por este reportaje y sobre todo para que los niños los más pequeñitos ahora que van a entrar a clases puedan ir ya con sus dosis completas de vacunación, escuché que tú nos mencionabas que a partir ya de los tres años se pueden vacunar los niños, esta es una edad bastante temprana, estamos hablando de los años de preescolar prácticamente o de maternidad en algunos casos. Claro, son los niños que van a inicial 1 e inicial 2 en el sistema educativo, en el Ministerio de Salud han mencionado que ellos ya pueden recibir la primera vacuna del inoculante. Fantástico, entonces recomendación a los padres de familia por favor antes de que los niños puedan ingresar a clases para que puedan acudir a los centros de vacunación y puedan proteger a los más pequeños. Precisamente a partir de este primero de septiembre arranca el nuevo ciclo escolar en el régimen Sierra Amazonía como lo comentamos amigos. En la siguiente nota conozca a continuación el cronograma de ingreso a clases por niveles. El año lectivo 2022-2023 en el régimen Sierra Amazonía arranca este próximo jueves primero de septiembre. El Ministerio de Educación emitió un cronograma de entrada para los estudiantes de los siguientes niveles. Este jueves primero de septiembre ingresa primero, segundo y tercero de bachillerato, primero de educación general básica y educación inicial. El viernes dos de septiembre inicia básica elemental, es decir, segundo, tercero y cuarto de educación general básica, básica media, quinto, sexto y séptimo y básica superior, octavo, noveno y décimo. Para el lunes cinco de septiembre todos los niveles estarán ya incorporados en el nuevo año lectivo. Natalia Hunda, directora distrital de educación, explica que de más desde el primero de septiembre arranca el periodo de matriculación extraordinaria. Una vez iniciado el año lectivo empiezan las matrículas extraordinarias hasta el primer quimestre, aproximadamente el mes de enero para estudiantes que deseen ingresar por primera vez al sistema fiscal. Por otra parte, los y las estudiantes volverán a utilizar uniforme de manera obligatoria. Y que esto está claramente definido para estas instituciones en el código de convivencia de cada una de estas y que tiene que estar registrado obviamente en la dirección distrital de su jurisdicción. Por ejemplo, hay colegios que solamente usan un pantalón jean con una camiseta blanca, por ejemplo. esto ya está establecido en su código de convivencia, entonces no hay ningún tipo de infracción. Además, las familias tienen la libertad para elegir dónde comprar tanto los uniformes como la lista de útiles. Sin embargo, en algunos planteles educativos se continúa especificando dónde adquirir libros o uniformes. Para denunciar este tipo de casos, lo puede hacer a través de la dirección distrital más cercana o al 1-800-Educación. Manuela Bedón, Noticias 7. Muy bien, este tema da para hablar de varios temas, va a que la redundancia, sobre todo por el tema del control de los útiles escolares, de los uniformes también, pero antes de nada, Manuela, entonces para aclararle a los amigos televidentes y radioescuchas, este inicio de clase y este cronograma aplica únicamente para escuelas y colegios fiscales, los privados también pueden aplicarlo o pueden tomar sus propias decisiones e iniciar anteriormente en estos días que ya todavía no septiembre pero ya podrían comenzar, ¿cierto? Efectivamente, normalmente estos lineamientos se dan para los colegios fiscales, fiscomisionales y municipales y para los privados son opcionales. Se trata de que este cronograma sea más para facilitar el tema de transporte, los niños se vayan adaptando y por eso se hace con diferentes niveles. Entonces, como vimos en el recuadro, este jueves primero de septiembre va a iniciar el año lectivo primero, segundo y tercero de bachillerato seguido por preparatoria, o sea, primero de educación general básica y educación inicial que es lo que conocíamos anteriormente como el jardín de infantes. El jueves. Jueves, primero de septiembre. Ahora, el día viernes, segundo de septiembre o dos de septiembre, perdón, son los niveles de cuarto, quinto y sexto de básica. Ahí está. Eso, básica elemental, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo de educación general básica. Esa es la primaria, ¿no? Exactamente. Y ya para el lunes cinco de septiembre esperaremos que todos los niveles ya estarían incorporados en el nuevo año lectivo 2022-2023. Existe mucha preocupación por parte de los padres de familia, sobre todo por el incremento en la lista de útiles en algunos colegios. ¿Qué es lo que se puede hacer al respecto, Manu, en ese sentido? ¿Existe alguna forma, algún mecanismo, algún medio mediante el cual los padres pueden realizar la denuncia? Y por otro lado, si algún ministerio está realizando visitas a estos planteles educativos para constatar que no haya ningún tipo de abuso, digámoslo así, en el costo de las listas de útiles escolares. Claro que sí. El ministerio de gobierno anunció que está haciendo controles en diferentes puntos del país, no solamente aquí en Pichincha. Se conoce que hubieron 60 locales que fueron sancionados por la subida de precios. Las personas pueden hacer una llamada a la intendencia y denunciar que en tal sector, tal local, está cobrando más de lo estipulado. El ministerio de educación normalmente cada año lectivo emite una lista en donde se pueden verificar los precios sugeridos, o el precio base para los productos. Más o menos un cuaderno universitario no supera el dólar 20. Entonces, esa lista está disponible en la página web. Igual, las personas pueden buscar. Esa es la lista ahorita básica. Esta no cuenta con los precios, pero de igual manera, los padres de familias pueden verificar esta lista, que son para cada nivel educativo. En el ministerio informaron que se hizo esta lista con base a las habilidades y las actividades que van a realizar los estudiantes en cada año lectivo. Tienen listas opcionales también con la que pueden ellos ir comparando y buscando diferentes materiales. Una de las cosas que es sumamente importante es que los planteles educativos no pueden exigirles a los padres de familia que entreguen las listas del primer día de clases, ni 10 días después. Tampoco es una razón para poder excluir al niño de las actividades escolares o prohibirles la entrada al plantel educativo. Una pregunta que nos está realizando un amigo televidente en este momento, Manu y Amigos, es dónde podemos nosotros consultar o dónde ellos pueden consultar a qué plantel educativo pertenece. Claro, justamente en el sistema fiscal, a partir de este primero de septiembre, inician las matrículas extraordinarias. Para quienes realizaron el proceso en el periodo normal, dentro de la matrícula normal, se puede averiguar a través del portal web juntos.educacion.gov.es o al 1-800-educación. También se pueden acercar a las direcciones distritales de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde, únicamente con el número de cédula del menor o con el nombre, en este caso, del estudiante. Ahora que hablamos de los útiles escolares, estos problemas no los habíamos sentido en los últimos dos años porque la educación era virtual. En este caso, ya hay 6,669 unidades educativas a escala nacional, sobre todo el régimen Sierra y Amazonía, que van a aplicar ya completamente la educación presencial. Ahora ya es obligatorio ir a las aulas y eso implica también muchas cosas como que, por ejemplo, en el tema de movilidad en Quito, inicia el expreso escolar desde el 2 de septiembre esto en las paradas de la ecovía y del trolebus con horarios diferentes para poder atender a los chicos que van a movilizarse. Pero es importante también, Manuela, si nos puedes comentar detalles sobre el uniforme que ahora entendemos es obligatorio completamente en todas las escuelas y colegios. Claro que sí, los planteles educativos ya pueden pedir obligatoriamente el uso del uniforme. Esto está regido por el código de convivencia de cada plantel educativo en el caso de las unidades educativas particulares. El código de convivencia está autorizado por el Ministerio de Salud, es decir, ellos revisan qué es lo que se está pidiendo y, por ejemplo, si es que el uniforme es un jean azul camiseta blanca, eso es lo que deberá utilizar el estudiante. Sin embargo, los planteles educativos no pueden exigir al padre de familia que adquiera el uniforme en XY distribuidor y ellos tampoco están autorizados a vender los uniformes dentro del plantel educativo. El padre de familia tiene total autonomía de dónde comprar, incluso si desea mandar a hacer el uniforme para su hijo. Fantástico. Esta es una muy buena noticia para los padres de familia y otra consideración importante es que si existen familias que tengan un caso especial, un caso de una situación económica, por ejemplo, muy vulnerable, no se exigirá el uso o la compra de uniforme como una exigencia para la matrícula del niño, en este caso, o del joven. No existe entonces esta situación, coméntanos un poquito. Claro que sí, especialmente las familias de bajos recursos económicos ingresan a sus niños en el sistema fiscal. Dentro del sistema fiscal el ministerio se hace cargo de los libros de los estudiantes y además de los uniformes. Y del desayuno escolar. La entrega, exactamente. Es decir, estos padres de familia se ven beneficiados por esto que hace el ministerio de educación. Ellos les entregan los útiles escolares en casos de libros. Ellos no pueden, igual, la unidad educativa no tiene derecho a exigir un libro extra al que está autorizado por el ministerio de educación. O a comprar un uniforme específico. Claro, comprar un uniforme específico. Esto de igual manera, el ministerio tiene ciertos planteles educativos. Ayer nos comentaban que son alrededor de 700 mil estudiantes que se benefician del uniforme que les entrega el ministerio de educación. Correcto. Muchísimas gracias. El jueves ya tenemos entonces clases a escala nacional. Sí, el jueves ya todos comienzan clases. Qué maravilla. Muy bien, agradecemos a nuestra compañera Manuela Bedón por este importante y sobre todo muy completo análisis acerca de dos temas fundamentales. Por un lado, la vacunación a nivel nacional y sobre todo la importancia para que puedan acudir a los centros establecidos para el efecto. Y por otro lado, cuáles son las consideraciones por parte de los ministerios del ramo encargados de la educación en la región Sierra y Amazonía ecuatoriana. Es momento de hacer una pausa, pero ya se alista nuestro querido compañero Fabián Alarcón con lo último de las noticias deportivas. Él está calentando ahí trotando con la música que le gusta, la salsa, por supuesto. Ya volvemos. Seguimos informando, amigos televidentes, atención, la Junta Provincial Electoral de Pichín ya calificó la candidatura de Jorge Yunda a la Alcaldía de Quito. Esto pese a que existe una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral para suspender sus derechos políticos por el lapso de dos años. El exburgo maestre celebró su inscripción, aunque aún es prematura, porque falta un proceso de apelación que podría volver a inhabilitarla. Es decir, todavía no se puede hablar de una candidatura a la Alcaldía oficial. Hay que esperar el proceso y ya cuando conozcamos oficialmente los candidatos será el 18 de diciembre cuando se agoten todas las instancias. Cuando se hayan terminado se podrá conocer por el momento. Lo que hay que esperar es que esta Junta Provincial notifique, tiene dos días para notificar la inscripción. Luego, se puede presentar una impugnación que en este caso lo debería hacer el contencioso electoral a esta candidatura. Esos son tres días de impugnación que se hace en el pleno del CNE. El CNE se pronuncia y de ser el caso que le mantenga la inscripción vigente se puede llegar a más instancias como que el contencioso electoral finalmente presente un nuevo recurso subjetivo como se denomina para buscar que entonces no le permitan porque lo que está sucediendo es que hay una sentencia ya del Tribunal Contencioso Electoral que le impide al señor Jorge Yunda ser candidato. Por eso podemos hablar que en este momento él es un candidato inscrito mas todavía no es completamente oficial él estaría entonces participando con Pachacútec lo que él busca es conseguir una reelección porque él recordemos que ganó los comisos anteriores sin embargo fue destituido por incumplimiento de funciones. Tenemos que recalcar con nuestros amigos televidentes que en el proceso electoral se pueden realizar las inscripciones de candidaturas sin embargo existen procesos legales que se deben cumplir para que estas candidaturas efectivamente sean ya oficiales. de tal manera que se debe tomar en consideración qué es lo que pasará en los próximos días en las próximas semanas o inclusive en los próximos meses para ya dar con la resolución definitiva y saber si es que Jorge Yunda es o no candidato oficial a la alcaldía de la ciudad. que está celebrando prematuramente que todavía habría que esperar vemos qué sucede. Ahora les contamos amigos que la mesa de fomento productivo se reinstalará esta mañana para analizar la propuesta que debe presentar el gobierno nacional sobre los temas abordados en el encuentro de la semana pasada. En esta segunda reunión se tratarán precisamente las políticas de libre comercio en el sector agrícola y el control de precios. Sí, esta es una nueva sesión esto es bastante importante porque recordemos que las organizaciones indígenas y sociales habían presentado más de seis puntos dentro de una propuesta que luego se ampliaron un poco más pero finalmente se delinearon en los cuatro ejes sobre el tema principalmente con el tema agrícola porque lo que se busca es que haya una mejor regulación de los productos que se pueden entregar esto es un proceso también largo esta mesa es de las cuales se considera que tiene cierto debate pero que se podría llegar a un buen acuerdo un buen consenso hoy a las ocho y media se vuelven a juntar en la conferencia episcopal y esperemos que el mediodía tengamos ya información. Ahora les contamos que la comisión técnica de la mesa de focalización de subsidios a los precios de los combustibles tuvo su tercera reunión en la que se entregó información por parte del gobierno sobre el consumo de combustibles para afinar precisamente estos criterios. Petroecuador explicó también cómo se calculan los subsidios debido a la importancia de los derivados el ministro Darío Herrera dijo que con estos datos se va a crear una propuesta final de focalización que será entregada al pleno de la mesa de diálogo para llegar a un acuerdo final. Para entenderlo porque esta es una de las mesas que tuvo más modificaciones hay una mesa macro que es el pleno de la mesa como lo dice el ministro Herrera de ahí se partió a una pequeña comisión técnica donde solamente participan ciertos delegados representantes técnicos de las organizaciones sociales y también del ministerio de transporte y obras públicas que es el que lidera Darío Herrera esta comisión lo que hace es entregar toda la información para elaborar esta propuesta técnica con la que se busca entonces llegar a un consenso esta mesa fue la primera que se instaló también allá el 13 de agosto el 13 de julio fue la primera mesa que se instaló en el país la cual todavía no ha tenido acuerdos pero se busca que con estas reuniones técnicas se pueda tener una propuesta para conocer qué sucede con el tema de los subsidios que es uno de los que más se comenta y los temas más importantes dentro de estos 10 planteamientos de la Conalle y de los demás organizaciones sociales así es precisamente uno de los puntos más importantes es precisamente el relacionado con el subsidio a los precios de la gasolina recordemos amigos precisamente que el 30 de junio el presidente de la república suscribió el decreto ejecutivo 467 en el que se fijó el precio de un dólar con 75 centavos para el diésel y de dos dólares con 40 centavos para lo que es el galón de gasolina extra y eco país sin embargo estas mesas de trabajo estas mesas técnicas ahora en la que expertos coinciden en que es una buena oportunidad para generar estabilidad a mediano y a largo plazo ahora sin duda alguna se indica que el subsidio a los combustibles es de más de 3 mil 300 millones de dólares y el 55 por ciento lo recibe precisamente el quintil más rico de la población según lo que indican precisamente los analistas es por eso que se mantiene entonces un subsidio permanente y en ese sentido lo que se busca es poder beneficiar a los sectores que más necesitan de poder focalizar efectivamente este subsidio y de evitar situaciones como por ejemplo el contrabando de combustible que realmente es uno de los problemas más serios por la fuga de los capitales que se realizan en nuestro país además de que es un hecho totalmente ilícito principalmente en Colombia y en Perú las fronteras con Colombia y Perú donde más se reporta este contrabando de combustible y por eso lo que busca el gobierno y lo que ha dicho el ejecutivo en diferentes intervenciones es que quieren es que quieren dar toda la información a las organizaciones para que se pueda entender cómo hacer el tema de los subsidios pero antes de pasar a otro tema si sería importante también contarle a los amigos televidentes que hay otras mesas técnicas en este caso con la asamblea nacional en esta denominada comisión mixta en la que se acordó que van a ser reuniones cada 21 días y además en 15 días es decir en dos semanas se entregaría ya en la asamblea el proyecto de ley de inversiones ahora sí consensuado y buscando que se pueda aprobar es lo que ha dicho entonces ayer este reino del ministerio de gobierno con la asamblea nacional se acaba el tiempo eran en principio tres meses 90 días de trabajo seguramente se llegará a un consenso para que se alarguen estas mesas técnicas estaremos pendientes entonces de cuáles serán las resoluciones la OTAN veamos en la de las organizaciones sociales deben ser los 90 dijeron que no pueden alargarse de eso en los 90 sin embargo habrá que ver qué pasa con la asamblea nacional estaremos pendientes amigos televidentes cambiamos de tema y la fiscalía abrió una investigación para indagar la presunta caza y faenamiento de cuatro tortugas gigantes en el parque nacional Galápagos las autoridades tomarán versiones de los funcionarios de la reserva natural mientras que expertos en necropsia animal se encargarán de recabar los indicios sobre este caso que habría ocurrido el pasado 7 de julio el ministerio de ambiente informó que brindará toda la colaboración en las diligencias sin embargo esta no es la primera ocasión que se denuncia el consumo de estos reptiles especie que está en peligro de extinción además pues en septiembre del año 2021 recordemos amigos fueron faenadas 15 tortugas en la isla de Santa Cruz lamentable este es un caso que ha escandalizado sobre todo en el tema yo creo que no solo al ecologista sino a la población en general porque las tortugas galápagos además de ser una especie en peligro de extinción es una marca registrada de galápagos son un patrimonio es un patrimonio nuestro entonces es algo que preocupa mucho porque están investigando a los funcionarios del parque nacional galápagos según lo que se ha mencionado es para conocer si ellos tienen información de quien sería hay muchas acusaciones se dice que esta casa de tortugas es para comercializarlas pero también para comérselas la gente que vive allá en las islas los colonos según lo que se dice extraoficialmente el ministerio de ambiente ya ha dicho que va a brindar todas las facilidades y todo el compromiso y colaboración para poder esclarecer este caso que evidentemente preocupa y bastante así es estaremos pendientes entonces también del desenlace de esta noticia y nos vamos no es más por hoy amigos televidentes muchísimas gracias por habernos acompañado en la emisión de la mañana en la emisión matinal de Noticias 7 un gusto como siempre poder estar con ustedes y recuerden que tenemos una nueva cita con la información a las 19 horas en nuestro noticiero estelar Lautaro un excelente día para ti igualmente Vero nos esperamos más tarde entonces con más información aquí en Noticias 7 de Ecuador hasta pronto